¡Suscríbete al canal! Es algo para que la gente entre en clima. Mundo que de tanto en tanto habita el apuro de llegar a alguna cita. ¡Taxi Libre! El gran tema de Rolando Rivas, taxista. Esa hermosísima... Telenovela que pasaba a Canal 13 cuando pasaba a grandes telenovelas. Un beso a Norita, que hace tiempo que no la veo. Sí, ¿cómo estás, piña? ¿Cómo andás, mi amor? Bien, tesoro bien, muy bien. Muy contenta de tener de acá. Me hace muy feliz. Compañerita nuestra de Canal 13. Estuvimos siguiendo tu música nueva. Y por qué no, que está en Spotify, dame una señal. Un montón de temas que has hecho instrumentales muy fuertes también. Muy lindos, a mí me encantó. Seguir tu señal. Sí, ante todo quiero recordarles que hace, se cumple 35 años de la muerte de Olmedo. ¿Fue hoy mismo? Hoy mismo. Pero, cómo se nos fue el negro. Qué terrible, qué terrible. Qué muerte estúpida. Qué terrible, tan tremendo eso. Un domingo, un sábado a la madrugada fue. Sí. Claudio Rellano. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, encantado de estar acá, recordando a Rolando Rivas, que fue un hito de la televisión argentina, ¿no? Que también tenía algún parentesco con la política, porque había un personaje que supuestamente estaba militando políticamente, que era el hermano, ¿no? de Rolando Rivas. No. No, no, no. No era el... Ah, sí. Oscar Martínez. Creo que era el marido de Leonor. El marido de Leonor Benedetto era. El marido de Leonor Benedetto era. El militante. Aparte fue la primera novela que salió a la calle, ¿no? Sí, que tenía exteriores, ¿no? Las demás no tenían. Sí, fue la primera que salió a hacer exteriores. Eran las cosas de Migré, esas locuras de Migré que prendían después y todos la copiaban. Bueno, un gran autor, ¿no? ¿Qué te parece esas historias de Migré? Por favor. Fantástico. Un gran autor y un gran tipo. Sí, además, un gran tipo. Un tipo espectacular. La verdad, yo recuerdo que Rolando apareció porque yo tenía un amigo que lo conocía a Migré y yo siempre tenía la ilusión de hacer música para televisión porque creía que la música para televisión tenía que ser como hacían los americanos, o sea, que se haga música original para la televisión. Claro. Antes usaban temas ya hechos. Y lo fui a ver a Radio del Mundo, me lo presentaron y le dije, la idea es esta. Fuimos a un piano, le toqué una melodía y dijo, ah, esto me encanta, va a ir para una novela que llamaba Un extraño de nuestras vidas con Alberto Martín, no sé si te acordás, Norita. Sí, me acuerdo. Y este... Bueno, todo perfecto, fuimos a cenar, qué sé yo, y al otro día me llama a casa y me dice que necesitaba un tango. Y digo, mira Alberto, yo tango no sé hacer. Dice, bueno, te llamo a la noche y me lo mostrás. Y ahí nació Rolando Rivas. Bueno, pero vos tenés en la sangre el tango porque tu viejo fue un gran autor de tangos. Y papá con Mariano More se hizo frente al mar porque la quise tanto... La calcita, un montón de temas. Sí, la letra de papá es impresionante. Pero fue maravilloso, fue maravilloso y fue una conjunción de... Yo creo que cuando se unen todas las estrellas, el director Roberto Deniz que era espectacular, los actores... La historia, la historia. Paraba en Buenos Aires porque nadie iba a ningún lado mientras estaba la novela al aire. Martes a las 10 de la noche era un feriado. Sí, era feriado. A partir de las 10 de la noche era feriado, no había gente por la calle. No, 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 no. Y además vos pasabas por un edificio y todo el mundo estaba escuchando la novela. Era como cuando escuchaban al gordo transmitiendo el fútbol, al gordo Muñoz. Sí, en un mundial porque era impresionante, impresionante. A mí los tacheros no me cobraban cuando les iba a Canal 13 y decía que eran autores de la música, no me cobraban. Era impresionante, la verdad. Esa historia de Alberto fue impresionante. Vos sabés que había un antecedente que se llamaba... Que era Artemio, taxista de Buenos Aires, del hermano de Oestergel en la revista Top. Así que se ve que estaba el tema dando vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Y después tuvo mucho que ver con la grieta y con romper la grieta porque ella era una chica de clase media alta o alta y él era un laburante, digamos. Así que estaba pendiente la posibilidad de ponerse de acuerdo entre dos clases sociales que siempre estuvieron divididas, ¿no? Sí, pero también no nos olvidemos de todo lo que giraba alrededor de la pareja esta, ¿no? De todos los que eran amigos de él, los tacheros. Los personajes, como Beba Vidar haciendo la tachera. Beba Vidar, Cortito. Cortito, lo que era Cortito. Lo que era Cortito. Yo un día fui, nada más que para ir al bar que estaba sobrevenida a San Juan, ahí casi en la esquina, para tomarme un café. En la esquina, en la esquina. Con Rolando, con Satur y con Cortito. Sí, super. Y ya era grande, un grande boludo, pero era un grande. Pero quise ir para verlos. Era mágico. Y Migré escribía, se podría escribir el próximo capítulo, el próximo martes, cuando terminaba rolando los martes a la noche. Ah, mirá. Porque tenía el timing de qué necesitaba la novela. Claro, sí. Y a mí me confesó una vez que el personaje de Cortito lo tuvo que pagar porque, parar un poco, porque tomaba tanta dimensión, Cortito. Que se comía la novela. Era el protagonista. Claro, pero todo eso, esa charla de café, de la barra, era impresionante, no era una novela, era polémica en el bar. No sé si me explico. Claro, porque el tipo parecía tomar un café con la barra, con Eva Vigar, con Cortito, con todo, o videofuentes. Era, aparte, un elenco impresionante. Y la visita de Troilo recitando su poema, que me voy a ir de mi barrio si siempre estoy volviendo. Pero claro, pero estuvo Troilo, estuvo todo, estuvo Goyenetzi, estuvieron todo. Sí, sí, sí. Todo. Y después, cuando lo paraban en la calle, los que subían eran políticos, íntaro Luger, eran pasajeros. Entonces, era una novela que, aparte de tener toda la trama de amor y qué sé yo, tenía actualidad. Porque paraba y subía. Que era lo que hacía Migré, las novelas tenían todas actualidad. Todo tenía, reflejaba el barrio, reflejaba la gente, reflejaba, y además lo que estaba sucediendo. Lo que estaba sucediendo políticamente. Exactamente, exactamente. La verdad es que pertenecer a un hito de la televisión como esa me llena de ruido, en serio. O sea que, Vicky, Migré no sabía exactamente cuál iba a ser el próximo capítulo, o el segundo, o el tercero. No, él lo que hacía era ver la novela. Porque una cosa es escribirla y después verla plasmada en imágenes. Entonces él se daba cuenta qué es lo que estaba faltando, qué es lo que estaba sobrado. Pero además estaba presente en la grabación del programa. Todas las veces. Estaba en vivo en el programa. Pero no se metía mucho, ¿eh? No, no, no. Dejaba que Roberto Dennis hiciera su trabajo, que era un excelente director. Qué gran director, Roberto Dennis. Fue un muy buen camarógrafo y después un gran director y después llegó al cine también. Y el camarógrafo de exteriores, ¿sabes quién era? ¿Quién? ¿Quién? ¿Te acordás que lo llamamos el alemán ahorita que lo mataron en Chile? Sí, sí, el alemán. El que le pegaron el tiro, sí. El que le pegaron el tiro en Chile, ese era el camarógrafo nuestro de exteriores. Un tipo extraordinario y un camarógrafo fuera de serie. Así que se juntaron todos los planetas ahí. Y se juntaron... ¿Viste? Hola, sí. Esos misterios que se juntan todos y nace un éxito como ese, ¿no? Sí. Y que los exteriores se hacían en 16 milímetros con la cámara bricón, además. Pero además, ¿cómo se extraña esos tiempos de cuarenta y pico de rating? Sí. ¿Vos sabés que...? Impresionante. ¿Vos sabés que yo tuve un socio muy querido que ahora... que era delegado mío en el secundario, en la Laica y la Libre? Sí, sí. Ningún problema. Ningún problema. Bueno, hasta lo visto. No, no pasa nada. Está abierto el micrófono. Sí. Está abierto el micrófono. Y cuando pasa de Soledad Silveira a Nora Cárpena, con el nombre de Natalia, quedó tan impresionado mi socio Juan Carlos, que le nació una hija y le puso Natalia por ella. Así que mirá, y eso que no era el top, porque el top había sido el personaje de Soledad Silveira. De Solita. Pero aún así, cuando reemplaza a Solita Nora Cárpena en el personaje que le hacía pareja a Satur, tanto le impresionó que le puso a la hija el nombre del personaje. Qué bueno. Mónica Lira, más el de Soledad Silveira, ¿no? Sí. Sí. Y se acuerda de Magdé Blandó, que también era una actriz impresionante. Claro, totalmente. Claro. La eterna enamorada de Rolando. Claro. Y el barrio, el barrio era impresionante. Solamente Migré puede pintar un barrio como Migré, la demás. Porque Migré siempre incorporaba el barrio a sus historias. Siempre, siempre, siempre. Y además de Caballito, que generalmente todo se pasaba en Caballito, todavía hay muchos edificios que siguen siendo los que Migré relataba. Exactamente. Exactamente. Qué recuerdo lindo, chicos. Ahora, lo que menos hablamos es de Rolando Rivas, pero nada de tu música. Porque vos empezaste muy jovencito. Yo mantuve dos cosas, dos amores en mi vida. La música y la producción en televisión. No te olvides que yo hice todos los años de Badí y compañía como productor en Canal 13. Y entonces pude unir mis dos amores. La música y ser productor de televisión. Y la música me dio muchas satisfacciones, la verdad. Además que has hecho cosas famosas como Dos a Quererse, en fin. Sí. Montones. Ese fue disco de oro. Dos a Quererse. En la novela. Sí, con tema viral y Satur. No, otro éxito también impresionante. No, otro éxito. Es realidad. Es realidad. ¿Por qué? Si estás aquí, tan junto a mí, tan en mi ser. Y sé que somos dos, dos a soñar, dos a querer. Si estás ardiendo en mí, como arde el sol en el clavel. Ardiendo aquí, aquí en mi voz, aquí en mí. Es inolvidable, ¿no? Inolvidable. ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Qué alegría escucharte, Piqui. Y para mí también, ahorita, no sabés. Es un volver a vivir. Impresionante. Exactamente. Muchísimas gracias, Piqui, por esta nota, ¿eh? No, por favor. Les agradezco a ustedes y les mando un abrazo enorme. Toda nuestra admiración y nuestro cariño. Y escuchá ese CD que hice de hobby. Sí, y por qué no, que tiene unos tangos lindos. Sí, por qué no, es buenísimo. ¿Te gustó? Sí, sí, aparte, todos los temas estuve escuchando. Sí, me encantó. Bueno, Martín, te mando un abrazo enorme. Gracias por llamarme, chicos. Gracias a vos. Un abrazo grande a Yuyo. Se lo mando, se lo mando. Gracias, chicos, besos. Un cariño grande. Muchísimas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas.